Ja ja, vaya, 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 vaya. ¿A quién tenemos aquí? Mi amigo Kevin Damián Bernal Flores, o Kevin Bernal. Me imagino que ya sabes por qué estás aquí. Bueno, solo te voy a decir de respuesta varias cosas. Primero, no importa qué tanto hará la comunidad gacha contra el contenido inapropiado. No importa tanto, o no importa cuánto tiempo les vayan a tomar esos desgraciados. Nunca se salvarán de la Rule 34, ni la profanación. Esperando y esperando y esperando una salvación para la comunidad gacha. Pero ni los modders, o sea, los creadores de bots, ni nada, ni el mismo Lúñime tampoco no hacen nada en contra de eso. Solamente observando, 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 sin hacer nada con las manos cruzadas. Pero bueno, eso ya no importa. Porque, al igual que, al igual que ustedes, yo, yo también traté de buscar solución, pero, pero no lo he conseguido. Y antes de que preguntes algo, amigo, déjalo así. Ignora todos los videos sobre posibles soluciones contra todo eso y nada. Nos mintieron todo este tiempo. ¿Acaso, acaso, acaso, acaso tú crees que hay una mejor idea para solucionar todo esto? ¿Ah? ¡Nada! Solamente nada. Pero bueno. Yendo directamente al grano, solamente quiero acabar con esto, con una sola pregunta. Una sola. ¿Pensaste que el amigo de la rata blanca trabajaba solo? ¿Pensaste que el amigo de la rata blanca trabajaba solo? ¡Pensaste que el amigo de la rata blanca trabajaba solo! ¡Acomo, acaso, acaso, acaso! ¡Acomo! 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 ¡Vamos! Eso es todo lo que puedes hacer Gracias por ver el video Solo ríndete de una vez Y únete a nosotros Esto no es lo que puedes hacer amigo Gracias por ver el video